es que este iba a darle vuelta a la cámara y lo apague el vídeo ahí para que salgamos todos vieron ahí vamos ahí vamos una de las casas que me pinchaban y me pinché por aquí no juan? si y esa ya venia yo muerto en pleno summer deja tu que me tocó cargarle la bicicleta hasta allá si no es cierto es una sección de calle en donde yo monto bicicleta y ya después de tanto tiempo aprendí que no puedo montar porque los árboles que están ahí botan unas cosas es la misma por la calle es una porción de calle específica bye guys en que no puedo andar say juan bye bye bye